Pues la respuesta es el Chelsea, desde luego. Para que venga Mourinho aquí y no le vamos a recibir bien. Yo al menos no tenemos un grato recuerdo de cómo salió de aquí y cómo se portó y cómo actuaba, su forma de actuar. Al Chelsea de Mourinho. Bien, bien, sí, bien. Se lo merece. Se lo merece un poco por las tres temporadas que hizo. Yo creo que al Barça mejor. No. Yo no. La verdad que no me gustó mucho cómo entrenó en las temporadas que estuvo aquí. Yo no le recibiría bien. Hombre, a mí me gustaría que viniera al Chelsea y yo creo que se le recibirá con muchos pitos. Porque lo que hizo aquí fue un poquito descarado. Sí, finales. Es igual. El Madrid no tiene que temblar a nadie. Es lo mismo. Con cariño. Porque para mí ha sido el mejor entrenador para Madrid después de Vicente del Bosque. Gracias.